Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Este vídeo es más para mí que para los demás. Porque, aunque la mayor parte del tiempo consigo recordarlo, a veces aún caigo en la trampa del autoengaño. Obviamente, abandonar el autoengaño es un proceso. Y yo soy la prueba de que no es fácil. El primer paso se trata de asumir que no somos perfectos y que cometemos errores. Es decir, no todo lo que hacemos está bien. Y, si mantenemos en mente que a veces nos equivocamos, podremos ponerle remedio a nuestros errores. Ahora que ya tenemos claro que a veces nos equivocamos, podemos empezar a considerar los errores no como motivos para desanimarnos, sino como lecciones vitales para el futuro. De este modo, aprenderemos qué cosas no debemos hacer y perderemos el miedo a equivocarnos. Otra forma de autoengaño es la culpabilización. Es decir, cada vez que cometemos un error o no hacemos algo que teníamos que hacer, buscamos a alguien o algo a lo que echarle la culpa para no tener que aceptar que hemos cometido un error y que tenemos que solucionarlo. Para evitar esto, os recomiendo que eliminéis de vuestro vocabulario la palabra culpa y todos sus derivados. En todo momento. Si no perdemos el tiempo buscando culpables, tendremos más tiempo para solucionarlo. Pero, al ser nuestro problema el autoengaño, la mejor forma para evitarlo es ser totalmente honestos siempre con nosotros mismos y con los demás. Aunque a veces signifique tener que admitir que estamos equivocados, que hemos cometido un error o que no hemos hecho algo que teníamos que hacer. En relación con la honestidad, también es importante que dejemos de dar excusas. Las excusas no son más que mentiras disfrazadas de realidad que nos contamos a nosotros mismos o a los demás para justificar hacer algo que no debemos o no hacer algo que teníamos que hacer. Y el hecho de contárnoslas a nosotros mismos es sabotear nuestro propio esfuerzo. Así que, a partir de ahora, quedan prohibidas las excusas y lo que haremos será ser honestos con nosotros mismos y, en lugar de buscar culpables de nuestros errores, aceptaremos que son nuestros y los solucionaremos. Espero haberos ayudado. Para más información, podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí, en el muro del canal, en mi Twitter arroba Iria te ayuda, en mi Facebook Iria te ayuda o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach arroba gmail punto com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como estos, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Gracias.